¿Entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar, aunque ya eran mayorcitos? Pues sí, venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos, saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. ¿Ya habías estado en una sí? ¿Qué, una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... Tú ve a Sara siendo muy joven. Oh. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado?